Bueno, ahora, ahora en uno de los cafés, es una locura, no sabes todo lo que hay, galletas, tortas, café de todas partes, es una cosa increíble, deliciosa y bueno, como siempre sabes que acá la, todo lo que son postres, el café, Ah, las primeras veces venía el café acá a Bremer, sí.